Ya ves, no pudo ser, tal vez hay que perder Y en el camino que trasparó a tu vida, no está la mía En fin, no hay más que hacer, quizás sin renunciar Será la triste solución a esta agonía, nuestra agonía Quiero a Dios que te domine al final y de tus pasos Para que olvides el porqué de ser fracaso y un día vuelvas a dormir entre mis brazos Quiero a Dios que una mañana te despertar de mis ojos La pálidez y la dulzura de tu rostro Para apretarlo hasta morir entre esos ojos Quiero a Dios Quiero a Dios Quiero a Dios Quiero a Dios Quiero a Dios